El pasado 30 de octubre, ante la Comisión de Control de la RTVA, el consejero de Presidencia presentó la propuesta de Carta del Servicio Público de la RTVE de Andalucía para el sexenio 2024-2029. Se trata de un documento profesional para un moderno operador público sostenible, eficiente y eficaz en la prestación de su servicio, evaluable, transparente en su gestión y de utilidad real para el conjunto de la sociedad. Es la ley de la RTVE la que coloca a la principal institución democrática de la sociedad andaluza, su parlamento, la centralidad decisoria para la aprobación y también para la supervisión de este muy avanzado, moderno e innovador catálogo de compromisos de actividad audiovisual. Ha sido remitida por el Consejo de Gobierno de la Junta con el objetivo de sustituir a la actual, que está en vigor desde 2010. En ella se determina un modelo de servicio público digital centrado en la trascendencia social y que busca adaptarse a las nuevas normativas, así como a la evolución de los cambios tecnológicos. La propuesta que les presento configura un original, propio, moderno y avanzado modelo de servicio público digital audiovisual, multiplataforma comprometido con la cohesión social y territorial de Andalucía, a través de un potente catálogo de prioridades de actuación, estrategias y objetivos que determinan un servicio audiovisual basado en la información de proximidad y cercanía de los contenidos, en la innovación tecnológica y en el fomento de la propia identidad cultural andaluza. Incorpora elementos novedosos, junto a algunos de sus compromisos fundamentales. La alfabetización mediática e informacional de la población fomenta los contenidos educativos, fomenta y reafirma la atención audiovisual para la infancia y la juventud, para las personas mayores y los colectivos más vulnerables, la defensa de la igualdad de la mujer, el fomento de los contenidos sobre deportes, el deporte femenino, el minoritario, adaptado o el de base. Contempla la divulgación del emprendimiento empresarial, de las actividades vinculadas a las tradiciones o a los sectores productivos estratégicos, entre ellos, de manera muy fundamental desde el punto de vista de Andalucía, del turismo o de la agroindustria. Igualmente aborda el fomento de la producción audiovisual y cinematográfica, la preservación del activo patrimonial histórico de los archivos documentales y la apertura a la diversificación comercial. También prevalece su función como agente divulgador de cultura y productor y difusor de contenidos informativos, como fundamento del servicio digital audiovisual. Estamos ante un cambio de paradigma tecnológico de gran calado, yo diría un cambio histórico, al que desde luego la RTVE no se puede quedar atrás. Y este documento, tanto sus contratos programas como la carta de servicio, son hojas de ruta fundamentales para todo ese proceso. Por ello, este documento, que hoy debatimos en esta Cámara, constituye una verdadera carta de naturaleza del nacimiento de un nuevo servicio público digital audiovisual para la Andalucía del presente y la Andalucía del futuro. La ley de la RTVE recoge en su exposición de motivos que el Parlamento de Andalucía aprobará una carta del servicio público para un periodo de seis años, en el que se determinan los campos preferentes de actuación de la RTVE y en su artículo 7 indica que esa carta establecerá las prioridades de actuación para el cumplimiento de la función del servicio público encomendada. Tras valorar diferentes propuestas en la comisión, se prevé que sea aprobada en diciembre y se desarrolle en el contrato programa que detalla los servicios a prestar y la financiación para su cumplimiento.